Vive Lab Nariño fortalece la industria TIC y el arte digital en el departamento de Nariño, mediante el entrenamiento especializado y la realización de acompañamiento a empresas y emprendedores para desarrollar el potencial del talento humano del sur colombiano. Convencidos en la construcción de un mejor país, a partir de la generación de oportunidades en el conocimiento, del año 2013 a 2016, Parque Soft Pasto estructuró y ejecutó en estos años el proyecto Vive Lab Nariño, logrando que 2,641 personas sean partícipes de entrenamientos especializados en temáticas relacionadas con video, fotografía digital, desarrollo web, animación, audio digital, desarrollo para dispositivos móviles, videojuegos y arte digital. Para un total de 115 entrenamientos, 74 de ellos básicos y 31 avanzados. 4,500 personas han participado de la estrategia de difusión Tour Vive Lab Casa Emprendedor TIC y de contenidos digitales que llegó a las universidades, centros técnicos, tecnológicos y eventos en general. Vive Lab Nariño promueve la innovación como aporte social, empresarial, cultural y económico de 2,568 personas que han participado de talleres de ideación e innovación a través de 62 eventos abiertos, consolidando 308 ideas como resultado. 3,300 personas han participado de eventos de fomento y emprendimiento en la industria TIC y 2,000 personas han participado de eventos realizados en Pasto, componentes internacionales. 48 emprendimientos han participado del proceso de prototipado de ideas de negocios digitales, utilizando el modelo de emprendimiento y la experiencia de 12 años de Parques of Pasto. 41 empresas han sido partícipes de metodologías de identificación de nuevos productos o servicios y han abierto sus mentes a nuevos caminos y oportunidades económicas a través de la innovación como aliada. Vive Lab Nariño ha participado de coproducciones de contenidos audiovisuales y la realización de streaming, sobrepasando los límites geográficos a través de Internet. Parques of Pasto, a través de la ejecución de Vive Lab Nariño, sigue aportando a nuestra industria. Vive Lab Nariño te enlaza con las oportunidades. Vive la experiencia en nuestro laboratorio digital.